Es que las fábricas estadounidenses facilitan armas a los criminales mexicanos. Armas que luego son utilizadas para hostigar a la población de México y sembrar la violencia en este territorio. Muy bien, bien AMLO, bien López Obrador, carajo, así se hace. Las armas vendidas por la industria estadounidense solo se están cobrando vidas mexicanas y no repercute de la misma manera en Estados Unidos. Hay que ir con todo López Obrador, así me gusta, así me gusta, defendiendo a nuestro país. Así, nuestro país, dije, perdón, defendiendo México, así me gusta, así me gusta, carajo. Por todo, hay que ir por todo. Hola, ¿cómo anda? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están listas? ¿Están preparados para otro video más, para más información? Desde ya, muchísimas gracias para cada uno de los que se está suscribiendo, para cada uno de los que está apoyando el canal, para cada uno de los que le da el like a los videos, que estamos creciendo muy, pero muy rápido. Quiere decir que la información está buena, que la información les gusta, y que tratamos siempre de ser lo más objetivo posible y reaccionar a los videos que ustedes nos pueden estar enviando también. Ahí abajo tienen el WhatsApp donde me pueden enviar los videos que les gustaría que estén reaccionando y yo a su vez los agendo y les mando cuando estemos subiendo algún video o cuando hagamos algún vivo, así se suman rápido y pueden dejar los comentarios debajo de los videos acá en el canal. Bueno, dicho esto, a suscribirse que es importante, así llego a la meta de este año que son los 500.000 suscriptores. Nos falta mucho, pero les pusimos una meta para el mes de septiembre, que es cuando vamos a estar viajando para México a la despedida de AMLO. Así que vamos a ver si llegamos a esa meta. Por lo pronto, si estás viendo el video y me querés darle una mano, no me importan las donaciones, sí tu like, sí obviamente tu suscripción, así apoyás el canal y noto que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, vamos a meternos de lleno, ¿te parece? En el video del día de hoy, a ver de qué se trata. Los políticos estadounidenses culpan a la corrupción del gobierno mexicano. ¿Cómo? Un video para quilombo, video para quilombo, a ver qué pasa. Los políticos estadounidenses culpan a la corrupción del gobierno mexicano, que permite que se produzca y trafique drogas que luego ingresan a Estados Unidos y vuelven adictos a los estadounidenses. ¡Ah, qué pavada! ¡Dejate de joder! ¡Qué mentira, por Dios! ¡Totalmente mentira! ¡Nada que ver! Pero el hallazgo de este documento lo cambia todo. Es un papel que demuestra que la corrupción no es solo mexicana. También existe corrupción por parte de Estados Unidos. ¡Obviamente! ¡Obviamente que los gringos están ahí! El ejército y la industria armamentista del país le vende armamento y municiones a los carteles de México. No lo compran en tiendas de Texas, sino que se las facilita el propio gobierno estadounidense. Ahí lo tenés, a los gringos. El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador está a un paso de ganar una histórica demanda a los Estados Unidos. ¡Vamos, hablo carajo! ¡Vamos, hablo carajo! ¡Vamos, hablo carajo! Pagar a México por los perjuicios cometidos a los Estados Unidos. Estos tendrán que pagar a México por los perjuicios cometidos. Actualmente, organizaciones criminales se han apoderado de Estados completos en México. Carteles como la maña asolan a Guerrero. No permiten sembrar a las personas. No permiten que realicen su trabajo. Les cobran por vivir. El clima de violencia e inseguridad que se vive desde hace años no para. Esto quiero que me lo confirmen ustedes si es verdad, si es así, si no es así. Como digo siempre, ustedes ven los videos, ustedes son los que viven ahí. Así que ustedes son los que tienen que dejar los comentarios ahí abajo para decirme si es verdad o no es verdad. Todo lo contrario, se fortalece cada vez más. Estas organizaciones controlan el tráfico de fentanilo y de personas a los Estados Unidos. Las cantidades de drogas son enormes cada año. Estas mercancías ilícitas llegan de China e India y se distribuyen desde México a su vecino del norte a través de los carteles. En Estados Unidos, a finales de este año, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Los candidatos, en especial los del Partido Republicano, aprovechan esta situación para hacer una campaña xenófoba en contra de México. Qué raro. Culpan al gobierno mexicano de esta grave situación de elecciones de la población estadounidense. Según ellos, la corrupción de las autoridades de México es la que permite que cada año ingresen enormes cantidades de sustancias ilegales a los Estados Unidos. Qué raro los gringos lavándose las manos. Dejame abajo si no tengo razón. Qué raro los gringos lavándose las manos diciendo yo no tengo nada que ver. Existe un dato que no mencionan estos políticos estadounidenses. Estados Unidos es el mayor consumidor de opioides en el mundo. Entre esos opioides, el fentanilo se está ganando un lugar cada vez más preferencial. Sin este consumo masivo, no existiría un tráfico de estas características. Es la ley de ofertas y demandas. Mientras más drogas requiere la población estadounidense, más se expandirá el narcotráfico. Pero un reciente descubrimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador agrava más la implicación de Estados Unidos en la violencia generada dentro de México. Vamos a lo carajo. El ejército y la marina mexicanos poseen todo tipo de adiestramiento, tanto nacional como de parte de tropas de élite internacionales. Parte de su entrenamiento consiste en diferenciar entre armamentos privados y armamentos militares. Entre los militares, los oficiales mexicanos pueden diferenciar al ejército de qué país corresponde cada arma. Por eso, un sorprendente hallazgo llamó la atención del ejército mexicano. Esto se dio cuando conocieron qué tipo de armas usan los miembros de los carteles. Luego de un allanamiento, incautaron armamento de organizaciones criminales y descubrieron que pertenecían al ejército de los Estados Unidos. Desde el gobierno estadounidense y miembros de la oposición mexicana, se sostenía que las armas utilizadas por los criminales de los carteles provenían de tiendas de Texas, en zonas fronterizas con México. Sin embargo, entre lo incautado por el ejército mexicano, encontraron ametralladoras que funcionan con disparos automáticos. En ningún lugar de Estados Unidos está permitida la venta de armas automáticas a civiles. Solo personal militar puede utilizar este tipo de armamento. La única explicación que cabía era que esas armas habían sido fabricadas para uso exclusivo del ejército estadounidense. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Te agarramos! El ejército estadounidense es uno de los más poderosos del mundo. ¡Te agarramos! Cuenta con una de las mejores organizaciones logísticas y uno de los mejores entrenamientos a nivel global. ¿Cómo es posible que se filtraran armamentos militares estadounidenses en organizaciones criminales de México? Porque se las vendían, papá, se las vendían o se las daban para que hagan quilombo. No podría ser posible sin que existiese corrupción por parte de Estados Unidos. Totalmente. La única explicación posible es la connivencia de las fábricas militares, el ejército y el gobierno estadounidense para facilitar el acceso a las armas a los carteles mexicanos. No existe otra posibilidad. Los delincuentes adquirieron las armas con el aval de todas esas instituciones estadounidenses. Esto no es todo. Para utilizar estas armas se necesitan municiones. No cualquier tipo de municiones son balas fabricadas para ser utilizadas en las sofisticadas armas del ejército estadounidense. Por lo tanto, la única manera en que los criminales hayan conseguido estas municiones es comprándolas a las industrias que las fabrican en Estados Unidos. Las armas pueden usarse muchas veces luego de haberlas comprado. Las balas, en cambio, se gastan y hay que comprar nuevas cada cierto tiempo. Esto puede probar que la relación entre los criminales mexicanos y la industria armamentista estadounidense no es esporádica, sino que lleva largo tiempo. Si bien existe corrupción dentro de México, la violencia en el país no sería posible si además no hubiera corrupción desde los Estados Unidos. Los carteles dominan utilizando la violencia y la coerción a poblaciones enteras de mexicanos. Hasta acá quiero saber qué opinan ustedes. Si esto es verdad, no es verdad. Si les parece que es así, si les parece que no es así. Yo quiero opiniones y obviamente siempre quiero que me dejen ahí en los comentarios así yo los leo y podemos debatir y podemos opinar. Siempre con respeto. Y lo hacen con las armas que les facilite el ejército y las fábricas de su vecino del norte. En el año 2021, el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, convenció al presidente López Obrador de realizar una demanda contra la industria armamentista estadounidense y contra el mismo gobierno de los Estados Unidos. La demanda es por perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? El principal argumento es que las fábricas estadounidenses facilitan armas a los criminales mexicanos. Armas que luego son utilizadas para hostigar a la población de México y sembrar la violencia en este territorio. Muy bien, bien AMLO, bien López Obrador, carajo. Las armas vendidas por la industria estadounidense solo se están cobrando vidas mexicanas y no repercute de la misma manera en Estados Unidos. Hay que ir con todo López Obrador, así me gusta, así me gusta, defendiendo a nuestro país, así, nuestro país dije, perdón, defendiendo a México, así me gusta, así me gusta, carajo. Por todo, hay que ir por todo. Allí no existe una ola de violencia similar a la de México. Solo hay personas adictas al fentanilo y candidatos políticos que critican al gobierno mexicano en lugar de revisar sus propias prácticas. ¿Cómo respondió Estados Unidos a la demanda mexicana? Existía un estatuto promovido por George W. Bush que blindaba a las industrias armamentistas estadounidenses ante cualquier tipo de demanda surgida por el mal uso que se dé a sus productos. Las fábricas de armas estaban totalmente protegidas por el gobierno de Estados Unidos. Podían vender las armas que quisieran a cualquier persona del mundo, sin importar que fuera criminal y no podían ser enjuiciados por eso. Pero la gravedad de la demanda mexicana cambió las cosas. Ante esto, la Corte de Justicia de Estados Unidos decidió revocar el estatuto y aceptar la denuncia del gobierno de México. Esto quiere decir que el mismo gobierno de Estados Unidos está aceptando sus responsabilidades en la venta de armamento a los carteles. Sabe que no tiene escapatorias y debe asumir su culpabilidad en este caso. Totalmente. No tiene otra salida, porque las pruebas presentadas por México son muy evidentes. El ex canciller Marcelo Ebrard compartió en sus redes sociales el dictamen de la Corte Estadounidense. Festejaba esta decisión como una victoria mexicana. Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos asume su responsabilidad en la crisis institucional de violencia y delincuencia en su vecino del sur. No solo es una victoria política, también es una victoria económica. Si la demanda sale a favor de México, la industria armamentista de Estados Unidos deberá pagarles cientos de millones de dólares. Es un enorme ingreso de dinero que aportará al crecimiento económico que se viene desarrollando en México en los últimos años. Para el 2024, se espera uno de los años con mayor prosperidad para México. En el 2023, aparecía como el sexto país con mayor inversión extranjera directa. Aparece solo debajo de Estados Unidos, China, Unión Europea y Brasil. En ese año, ingresaron al país 43.900 millones de dólares provenientes de inversores extranjeros. Es un 21% más que lo que ingresó en el año anterior, el 2022. Esto se debe a que México es de los pocos países que posee un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es parte del TMS, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Un convenio que promueve el comercio entre los tres países y libera las trabas burocráticas. Los inversores extranjeros eligen México porque pueden montar la infraestructura allí y vender a Estados Unidos. Solo pagan impuestos en México y no necesitan pagarlos en Estados Unidos. Ningún otro país en América Latina cuenta con ese beneficio. Esto ocasiona que México se esté convirtiendo en el país con la economía más estable de la región. El dinero que ingresa hace que la divisa nacional, llamada coloquialmente el superpeso, sea una de las monedas más apreciadas en el mundo. Los fuertes ingresos de dinero que entran a México harán que en el 2024 ascienda al tercer puesto de los países con la mayor inversión extranjera directa del mundo. De esta manera, México está creciendo a pasos agigantados. No solo por la expansión de sus industrias y el ingreso de inversiones extranjeras, sino también por hacerle pagar a Estados Unidos la responsabilidad de su crisis de violencia e inestabilidad social. La demanda por perjuicio debido al descubrimiento de las armas vendidas a los carteles mexicanos es histórica. Es la primera vez que la potencia bélica más grande del mundo, la nación que más territorio ha invadido en el último siglo, debe pagar por los errores cometidos. Vamos, le va a pagar todo a México, le va a pagar todo. Vamos, AMLO todavía. Vamos, AMLO todavía, que le ganó, le ganó. Vamos, AMLO todavía. Y a meses nada más de ganar ese juicio millonario para México que se lo merece. Está muy bien, muy bien hecho por el presidente de México. ¡Excelente, excelente! Me alegro, me alegro, me alegro. ¡Ay, qué bueno! Estos últimos videos fueron todos buenos, todos de noticias buenas, todos de noticias copadas para México. Me encanta que le vaya bien, me encanta, me encanta. Dejen muchos comentarios ahí abajo qué opinan del video. Y los felicito, la verdad. Los felicito porque están trabajando el presidente y toda la gente de Morena está trabajando impresionante. Así que ya en dos días, tres días tienen que estar votando. Ya saben a quién tienen que votar. No hay duda, ¿no? Tiene que ser, tiene que haber por primera vez en México una mujer presidente y es la doctora Claudia Sheinbaum. Así que ya lo saben y acá les muestro un video que si va todo, todo encaminadito como va, no hay manera de que pierda. Pero, como dicen ustedes, hay que estar siempre muy atento porque hay mucha trampa en el medio y hay mucha mano negra dando vuelta esperando estas elecciones del 2 de junio. Así que me encantó este video, me encantó este video, me encantó este video. Así que a sacarle todos los gringos, toda la plata que puedan en este juicio. Y si te gustó el video, me das una mano, te suscribís, le das un super like al video y obviamente ahí abajo deja todos, todos los comentarios que quieras. Gracias por estar ahí en el programa.